¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en el vídeo de hoy, ya más de uno reconoceréis este coche. Aquí tenemos nuevamente Mugen MBX8 Echo de nuestro amigo Javier Pérez que nos lo ha dejado nuevamente para hacerle nuevamente su puesta a punto y cambio de rodamientos. Todos sus rodamientos completos de rodamiento de Mugen MBX8. Se lo vamos a cambiar todo ya que los que ya tenían pues seguramente llevan bastante tiempo y no estarán hecho su mantenimiento vital y seguramente estarán para cambiarlo. Que es lo que vamos a hacer. Así que vamos a pegarle también su buena puesta a punto. Le vamos a cambiar todo su rodamiento. Le vamos a cambiar los pines. Los pines centrales que normalmente se gastan que da gusto. Os voy a enseñar una foto. Le haré una foto y lo pondré más en detalle para que la veáis porque ahora mismo aquí seguramente no la apreciaréis. Os pondré la foto y le vamos a cambiar pues los dos centrales que están listos para pelear. Así que bueno, ya os digo, este coche de nuestro compañero Javier que nuevamente nos lo deja. Vamos a ser sinceros. Esto es como cuando tú te compras un coche nuevo en la CEA por ejemplo y las revisiones las pasa en su taller oficial. Este compañero Javier hace lo mismo. Ha probado aquí conmigo como trato los coches y como es normal pues él los vuelve atrás. Lo repite. Repite conmigo porque sabe que hago servicios de calidad. Así que nos vamos a poner con ellos y bueno, antes que nada me gustaría enseñar una cosita que este compañero la verdad que se porta lo más grande conmigo. Fijaros los detallitos que me ha hecho con su impresora de 3D. Fijaros que es lo más chulo. Decorativo, muy guapo, muy chulo la verdad. Aquí lo tendré y aquí nos ha dejado este detallito también. Qué bonito. Bueno, no nos pongamos dramáticos y vamos a lo que vamos, ¿vale? Así que ya os digo, bueno, ante la acción, gracias Javi por los detallitos, ¿vale? Se agradecen bastante, ¿vale? Es una cosa insignificante, pues la verdad es que gusta y sobre todo que los vuelvas a dejar en mis manos, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar a desmontar. Voy a ir de la parte de atrás hacia adelante y voy a ir cambiándole todos sus rodamientos y sus correspondientes pines, ¿vale? Así que comenzamos. ¡Gracias! 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 Y bueno y aquí estar ya nuestro coości ya completamente listo y con todos sus rodamientos cambiados ya habéis visto el proceso que se ha cambiado todo y cada uno de ellos bueno, si os habéis dado cuenta pues de diferencia central no se lo he cambiado pero porque ya estaban cambiados o sea, ya se los cambié este domingo atrás en el circuito se los cambié allí a nuestro compañero Javier porque le hacían muchas faltas y estaban malos y se los cambié allí en un momento porque no tardaban nada y quedaba por cambiar el resto del coche, así que ya habéis visto se lo ha cambiado todo y cada uno de ellos incluyendo los cuatro de la dirección aunque sean insignificantes, pero bueno, ahí están así que el coche ya tiene sus rodamientos completamente cambiados bueno, para el que no sepa cambiarlo pues bueno, espero que os sirva el vídeo para ver cómo se desmonta o por lo menos cómo yo los desmonto a la hora de cambiar los rodamientos ya habéis visto que en este coche se cambia bastante fácil, relativamente no es tan complicado y bueno, aparte de los rodamientos ya le he hecho también algunos ajustes a nuestro compañero le hemos tocado un poquito la amortiguación la altura la caída de los trapecios le hemos tocado también el cervo se lo hemos trimado en condiciones le hemos puesto otro brazo de cervo porque el brazo que tenía antes no encajaba en esta cabeza de cervo se lo he puesto se lo he trimado también le he tocado un poquito las barras se lo he puesto un poquito aquí más dura también los soportes de las barras estos soportes de barra que están aquí donde tú ya agarras la barra estos estaban al revés o sea, estaban al contrario y eso no iba así y bueno, ya se lo he puesto también bien y bueno, y cómo no pues se le ha pegado su buena limpieza que como siempre mis coches que entran en mi casa no pueden salir sucios a no ser que me diga el dueño oye, no los quiero limpiar ¿vale? pero si no me lo dice yo lo limpio sí o sí porque hombre me gusta que salga el coche limpio y cuando le llega a la otra persona su coche limpio pues eso es una maravilla ¿no? así que bueno ya habéis visto el coche el proceso y bueno espero que haya gustado el vídeo ¿vale? y bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a vuestro me gusta que siempre como yo digo es lo que me gusta bueno y antes de despedirme pues aquí quería enseñaros los los rodamientos que que se le han quitado al coche ¿vale? los rodamientos que estaban completamente sucios lo más grande ¿vale? algunos están buenos algunos están malos algunos están medio malos ¿vale? pero bueno estos están ahí estos ya están sustituidos y bueno no están de más pegarle una limpiadita y comprobar si están buenos por si me hiciesen falta algunos en el futuro ¿vale? pero bueno aquí están aquí lo tiene nuestro compañero así que Javi espero que te haya gustado el vídeo espero que te haya gustado cómo ha quedado tu coche nuevamente con tus rodamientos y tal ¿vale? y bueno ya me contarás a ver qué tal te va que seguro que lo vas a anotar los rodamientos nuevos ¿vale? también hay que darle un poquito de rodar a los rodamientos porque están ahora mismo llenos de grasa hasta que no anden un poquito no se empiecen a azortar ¿vale? así que bueno espero que te haya gustado y a ustedes lo mismo espero que haya gustado el vídeo y nos veremos la próxima ¡Suscríbete al canal!